Bien, muchas gracias por estar aquí, buenas tardes. Mi nombre es Luis Rodríguez, soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Coajimalpa, específicamente en el Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Y a nombre de toda la universidad les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, es un gusto recibirlos en la Unidad Coajimalpa. El motivo, pues por supuesto todos lo conocemos, es la presentación de los proyectos terminales de un grupo de alumnos, solo quisiera dar una breve introducción. El proyecto, y seguro todos estarán enterados de esto, ha tenido como propósito el desarrollar una serie de objetos que ayuden a la integración de personas con discapacidad a nuestra sociedad. En particular nos hemos enfocado con niños, la mayoría de los equipos ha trabajado problemas de niños con discapacidad visual y algunos con discapacidad auditiva. El propósito de este ejercicio es, por supuesto, cumplir con nuestra demanda de responsabilidad social y colaborar en la formación de los diseñadores de México. El curso ha durado tres trimestres, un año completo, y ha sido dirigido por la doctora Angélica Martínez de la Peña, quien también es profesora aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, y por la doctora Claudia Martínez de la Peña, que de una manera muy especial ha colaborado con nosotros, ella labora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es microbióloga, ella no es diseñadora, lo cual, Claudia, muchísimas gracias, tu apoyo evidentemente ha sido fundamental en todo esto. La idea, como verán, es poder establecer esto que en las universidades llamamos la interdisciplina, es decir, no sólo estar centrados en el mundo del diseño, sino al contrario, colaborar con otras disciplinas y en ese sentido la actuación, el apoyo de la doctora Claudia Martínez de la Peña fue fundamental, Claudia, de verdad, sabes que te lo agradecemos muchísimo. No quisiera extenderme mucho, creo que todos hemos sido testigos de lo difícil que ha sido este curso en condiciones extraordinarias, la pandemia, cursos a distancia, después finalmente en el último trimestre pudimos conocernos por primera vez en persona, los alumnos y nosotros, todo el tiempo era a través de una pantalla, por fin lo logramos, y pues sólo les queremos agradecer su presencia. ¿Me permites tu acordeón, por favor? Gracias. Y por supuesto, en coherencia con esta idea de integrar, de incluir a las personas discapacitadas en nuestra sociedad, tenemos hoy la cooperación del señor Héctor Manuel Lozano y de la señorita Osiris Rostro Ayala, quienes nos ayudarán precisamente en la traducción al lenguaje de señas mexicano, para precisamente fomentar este tipo de cultura. No quisiera extenderme mucho más, más bien ya dar entrada a los proyectos de los alumnos, darles las gracias por estar aquí, darles la bienvenida y pues si les parece bien, entremos en acción. ¿Les parece bien? Gracias, muchas gracias. 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 Buenos días, agradecemos que estén aquí acompañándonos. Nosotros somos el proyecto de Microbrodis, Microbiota y Mascotas, una forma de aprender. Nuestro equipo está conformado por mi compañero Mario Cervantes, Jimena Martínez y su servidora Lissette Hernández. Bueno, comenzaremos presentándoles un pequeño índice para entender la línea de la presentación. Comenzaremos explicando un poco los antecedentes con los cuales trabajamos. proseguiremos con el sistema problema y consecuentemente el sistema solución. Después les hablaremos de las pruebas que hicimos con esto y nuestras conclusiones. Bueno, nuestra investigación constó de conocer un poco más sobre el modelo educativo que imparte la Secretaría de Educación Pública para comprender un poco sobre qué temas aborda la ciencia respecto con los niños y notamos que no propone un modelo de aprendizaje apto para crear interés en ellos. Bueno, dado este tema también encontramos que si para un niño norma visual es difícil mantener atención en las ciencias, lo es más para un niño con discapacidad visual, ya que no cuenta las escuelas primarias de educación pública con materiales que puedan cubrir sus necesidades. Pasando con esto al sistema problema, decidimos definir que nuestra investigación iba a centrarse más en un punto en específico para poder atacar de manera certera el problema con el que íbamos a trabajar. Nuestro objeto de estudio es promover el interés en niños normovisuales y con discapacidad visual hacia la ciencia a través del tema de microbiología en el tracto respiratorio específicamente y más cerrado en el tracto respiratorio y los beneficios que éste recibe al un niño tener contacto con un perrito. Nuestro objetivo general es crear una propuesta de diseño que permita a los infantes aprender ciencias desde la vivencia de experiencias significativas para que ellos puedan generar un conocimiento que de verdad quede grabado en sus memorias. Bueno, el planteamiento de nuestro problema es cómo podemos transmitir estas experiencias significativas a los niños, información relacionada con la microbiota del tracto respiratorio y los beneficios que ésta recibe al tener contacto con una mascota, en este caso un perro. Definido esto, nuestros conceptos clave para no perder el hilo de nuestra investigación es mantener nuestro proyecto inclusivo utilizando el enfoque STEM, que es el mencionado ya, las experiencias significativas para el aprendizaje y los beneficios de la relación entre un niño y un perro. A continuación les presentamos nuestra cadena de actores o cadena de stakeholders. En el círculo amarillo presentamos los actores directos. A partir de los niños, nuestros actores principales consisten en los niños con discapacidad visual de 8 a 11 años y complementariamente los niños normovisuales de 8 a 11 años. Sin embargo, consideramos la convivencia con los profesores y el núcleo familiar y justamente a estos cuatro actores estaría dirigido el proyecto, por lo cual ellos conforman los actores directos. Por otra parte, los actores indirectos conformados por los compañeros, amigos o pediatras, en caso de que sea necesario, los compañeros y amigos pueden jugar con los niños y pueden tener o no tener discapacidad. A continuación les presentamos nuestro sistema de solución, que consiste a partir de nuestra identidad gráfica, que fue desarrollar una exploración de formas a través de curvas y módulos orgánicos que denotaran esta presencia infantil, el contacto con el humano y el perro, la microbiota, que diera una connotación curiosa, didáctica y fuera interesante para los niños. Antes de seguir con esta parte, vamos a hacer un pequeño paréntesis y les vamos a explicar un concepto clave en este proyecto, el cual es la microbiota. La microbiota son todos los microorganismos que viven dentro, bueno, que coexisten dentro de un ecosistema que puede estar dentro de nosotros o fuera de nosotros, estamos cubiertos de microorganismos todo el tiempo y los microorganismos justamente son estos seres vivos sumamente pequeños que están todo el tiempo rodeándonos. A partir de esto, nace Microbrodis. Nuestro eje principal fue delimitar personajes que representarán los microorganismos y a partir de esto es contar un podcast, un libro áptico y posteriormente un tablero de juegos. Les presentamos a nuestros personajes principales. En este caso tenemos un estreptococos, un corinobacterio, un bifidobacteria y pasteurizae. Estos microorganismos, hablando del estreptococos y el corino, representan parte fundamental de los microorganismos de la microbiota humana. Por otro lado, la bifidobacteria y pasteurizae forman microorganismos de la microbiota canina. Eso ahorita lo vamos a retomar. Y a partir de una exploración áptica, que fue esta parte de la exploración de las formas a través del tacto, llegamos a estas formas que pudieran identificar los niños con discapacidad visual. A partir de esto, llegamos a nuestro primer elemento del sistema solución, el cual es un podcast que cuesta de un material de apoyo, donde se exponen datos técnicos sobre la microbiología y la microbiota, y la relación entre la microbiota humana y la canina, donde los microorganismos, a modo de entrevista, hablan de la microbiota como si fuera un lugar en el que viven y coexisten. Y dan, describen su forma de vida a través de los… y su convivencia con otros microorganismos. Y resaltan la relación entre la relación del perro y el humano, a través de la convivencia de las microbiotas. Llegando a esta parte, tenemos un libro áptico, en donde a través de ilustraciones normovisuales, se sobrepusieron ilustraciones ápticas, en donde a través de una narración fantástica, se explican, se sitúan los personajes, donde los microorganismos de la microbiota humana recurren al niño directamente, a través de una aproximación en primera persona, para decirle por qué es importante que conviva con su perro, y de qué manera se junten estas microbiotas, y puedan derrotar a microorganismos que están invadiendo la microbiota del niño. Bueno, continuando con esta parte del sistema, nosotros realizamos un tablero multijuegos, que la función es complementar los sistemas anteriores, tanto del podcast como del libro, utilizando los mismos personajes. Esto se hizo también con varios elementos de diseño, que ayudan a diferenciar las diferentes zonas de éste. Por ejemplo, en la parte visual, tenemos colores que distinguen cada uno de los sectores, y cada uno de los juegos. Esto porque el tablero consta de cuatro minijuegos, y un juego general. Los voy a ir explicando uno por uno. De este lado, a ver si lo podemos levantar un poquito más. Gracias. De este lado tenemos un gato, que puedes poner la siguiente diapositiva, que su función de ésta, al ser un juego tan popular el gato, es apropiarse del tablero, conocerlo y empezar a explorarlo hápticamente. Hápticamente quiere decir que esto a través del tacto, para reconocer las formas a través del tacto. Tenemos elementos visuales también, que son los personajes de la historia, y encima de éstos tienen ilustraciones hápticas, en relieve alto, para que los niños con discapacidad visual también puedan reconocerlos, y puedan también apropiarse de estos personajes, que ya tuvieron contacto con ellos en los sistemas anteriores. En este sector, y en este sector en el morado y en el rosa, se utilizan unos rompecabezas. Estos van en cada uno de los sectores, cada uno tiene también sus respectivos cuadros delimitadores, con relieve alto, para poder distinguir en dónde se tiene que poner el rompecabezas, esto visualmente con el color negro y apéticamente con el relieve alto. Esto nos ayuda mucho también a que puedan comprender cómo se forman, cómo tienen las estructuras, las formas completas y rotas, por decirlo así. Entonces, al estar armando rompecabezas, también ayuda mucho a desarrollar la parte de la memoria, para poder identificar a los personajes de mejor forma, cuando necesitan reconocerlos hápticamente. De este lado tenemos un laberinto, que este nos ayuda muchísimo a la relación entre lo bidimensional y lo tridimensional. Aquí lo explico. Hay un laberinto central, con cuatro entradas y cuatro salidas. Estas cuatro entradas son igual personajes de la historia, para que sigan con esta apropiación del cuento y del podcast, y se pueden quitar para que puedan ponerlos en la entrada que gusten, y puedan aumentar el tiempo de juego. A partir de estas, existen unas versiones tridimensionales, que lo que ayudan es… Bueno, primero que nada, la idea del laberinto es que encuentren los sus pares, es decir, en el instructivo vienen cuáles son sus equivalencias tridimensionales, bidimensionales y hápticas, y en este sentido se colocan también en estas partes, para que puedan a través del laberinto encontrar a su par tridimensional. Esto nos ayuda mucho para hacer esta relación háptica, en cuanto a las texturas bidimensionales y tridimensionales, que justo como comentábamos, cuando la parte de las exploraciones hápticas, fue el mismo proceso que se realizó, se realizan primero figuras tridimensionales, los niños las tocan, y a partir de ellos, ellos hacen ilustraciones de cómo ellos en su mente identifican estas formas tridimensionales, y son muchísimo más fieles a lo que ellos entienden por un microorganismo, que a lo que nosotros como personas normovisuales los podemos entender. Y agregado a todo esto, hay un modo general, este modo general consta de todo el tablero, con cuatro sectores, y se pone un bowl en medio, aquí va a estar un poco complicado, pero esto va aquí en medio, y la idea es que a través de fichas, que tienen el mismo color y forma, en cuanto a elementos de diseño, identifiquen en qué parte del tablero va su lugar, y se apuestan, digamos, por decirlo así, una por una, se ponen en el centro, y se juegan con dados, estos dados cuentan con un cascabel interno, que ayudan también al reconocimiento sonoro, para ayudar a esta parte de la inclusividad, y se juega por equivalencias, en el instructivo vienen las equivalencias, de cómo son estos… una disculpa, de cómo se puede jugar esto con los dados, quién es el que le gana a quién, y este… gracias. Y de esta manera, ayudamos a una parte también muy importante, que me voy a regresar un poquito a lo de los stakeholders, que es la relación que tienen los padres y profesores con los niños, porque nosotros también queríamos que pudieran desarrollarse individualmente ellos, pero que también pudiera haber una relación adecuada, entre los padres y los niños, para que pudieran interactuar juntos, y conocer juntos el tema del que se está hablando, y a grandes rasgos este es el tablero. A partir de este sistema que realizamos, nosotros hicimos unas pruebas, no pudimos conseguir trabajar con niños con discapacidad visual, sin embargo se hicieron pruebas con niños normovisuales, de 8 a 11 años, y estas pruebas nos permitieron comprender si era adecuado el material que estamos creando, si había que modificar algo, y la verdad, afortunadamente los resultados nos indicaron que sí, el material es adecuado, es pertinente, y esto también nos ayuda a que el entretenimiento y la diversión sean una forma diferente, de plantear la educación que no sea aburrida, que sea significativa, y que pueda alentar a los niños a involucrarse en temas sobre ciencia. Y ya, en este momento acabamos la presentación, y les vamos a dejar con un video que engloba todo el proyecto. Gracias. Microbrodis. Microbiota y mascotas, una forma de aprender. Microbrodis es un proyecto que atiende a las problemáticas ocasionadas por la falta de difusión en el área de ciencias, específicamente la microbiología, y la falta de inclusión en estas hacia las personas con discapacidades sensoriales, en especial la discapacidad visual, con contenidos dirigidos a niñas y niños entre los 8 y 12 años de edad. Este proyecto utiliza el tema de la microbiota humana, y la relación que tiene con la microbiota canina, la cual ayuda a fortalecer el sistema inmune de las personas. Esto a través de un sistema que engloba el tema, conformado por un podcast, un cuento y un juego de mesa, con contenido adecuado para las edades mencionadas anteriormente. Las principales ventajas que el sistema ofrece se muestran a continuación. Podcast, este ayuda a la difusión digital gratuita del contenido, el cual transforma datos complejos sobre microbiología a información comprensible, accesible y en español para la edad de las niñas y niños a quienes va dirigido. Cuento, este ayuda a la apropiación de la información a través de una historia fantástica, creando interacciones, identificación y empatía con la trama y los personajes con la misma. Y agregado a la versión física, cuenta con una versión digital, la cual es un audiolibro con audiodescripciones, que ayudan a una mayor difusión y accesibilidad del contenido de forma gratuita. Juego de mesa, este complementa la apropiación de los elementos, a través de un tablero multijuegos, cada uno de ellos con diferentes características, que permiten aprovechar las habilidades psicomotrices de las niñas y los niños, utilizando como herramientas el entretenimiento y la diversión, para fortalecer la interacción con el sistema. Eso sería todo, muchas gracias. 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 Hola, buenas tardes a todos. Para empezar nuestra presentación me gustaría hacerles dos preguntas. ¿Ustedes saben qué es la microbiología o qué es un microorganismo? ¿No? Pues uno supondría que deberían estar relacionados, pues casi estuvimos encerrados durante dos años debido a uno de estos. Bueno, para aquellos que no sepan qué es la microbiología, les daría una breve definición. La microbiología es aquella ciencia y rama de la biología que se encarga de estudiar los microorganismos y gracias a ella la mayoría de nosotros estamos vacunados. Bueno, en la actualidad no es de sorprenderse que vivimos rodeados de información y tenemos acceso a datos relacionados a esta ciencia. Por ejemplo, no sé si sabían que en la pantalla de nuestros teléfonos hay más de 600 bacterias. Esto quiere decir que hay hasta 30 veces más que en una taza de baño. Por otro lado, hay científicos que denominan el intestino como nuestro segundo cerebro, ya que en ella hay hasta 100 millones de neuronas, más que en la médula espinal. Por último, mencionar que somos lo que comemos. Pues la microbiota son esa comunidad de microorganismos que vive dentro de nosotros y se alimentan de lo que consumimos. Y pues cabría decir que gracias a ellos estamos vivos o de ellos depende nuestra salud. Bueno, sabemos que algunos de estos términos que les acabo de mencionar o conceptos son algo confusos o complejos de entender. Entonces, les pido que se imaginen cómo sería o cómo se imaginan ustedes que sería explicarle esto a un niño. Seguramente piensan en juegos, algún libro o videos. Ahora, subamos un grado de dificultad. ¿Cómo se imaginarían explicarle esto a un niño que no sabe leer? Descartamos los libros y sin problema seguimos con videos o juegos o algún método didáctico que se nos ocurra. Un nivel más. ¿Cómo le explicarían esto a un niño que no sabe leer y no puede escuchar? Interesante, ¿no? Bueno, pues es de estas preguntas que nace mi DEMI. Nuestro proyecto terminal presentado por Edith Hernández, Axel Ramos y Dulce. Y yo, Diego. Bueno, para empezar, mi DEMI es un proyecto de diseño, enfocado en la comunicación de estos conceptos abstractos de microbiología, específicamente para personas o niños de discapacidad adictiva. Ah, y a manera de índice, disculpen. Tomamos la estructura de nuestro proyecto, donde primero investigamos, analizamos la información y así definimos un sistema de problemas para dar paso a nuestro sistema de solución. Bien, ahora, ¿qué es la discapacidad auditiva? Es la déficit total o parcial de la percepción del sonido. En México hay alrededor de 5 millones de personas con discapacidad auditiva, de las cuales 84 mil son menores de 14 años y más de 200 mil entre 15 y 19 años no tienen acceso a la educación, lo que nos lleva a las problemáticas siguientes. El 90% de las personas con discapacidad auditiva son analfabetas, lo que presentan dificultades en ámbitos laborales, educativos, emocionales, entre otros. Lo que presenta barreras en el lenguaje de comunicación y diferentes convenciones en la lengua de señas mexicana. Por lo que nos hacemos la pregunta de por qué es importante, porque se deben de considerar las necesidades significativas y adaptar estas necesidades a los contenidos visuales. Para dar paso a nuestro sistema problema y el sistema solución, tomamos como metodología de trabajo esta del doble diamante, donde primero descubrimos la problemática, después la definimos en el sistema problema para dar paso al desarrollo de propuestas y a la entrega del prototipo final. Como parte de nuestro sistema problema destacamos la barrera del lenguaje y la comunicación, de la cual se desprenden diferentes problemáticas, como las convenciones de la lengua. ¿Qué quiero decir con esto? Pues como cualquier otra lengua, la lengua de señas mexicana, tiene regionalismos o modismos. Lo peculiar de esto es que estos modismos o regionalismos cambian dependiendo la zona, o sea ni siquiera el estado, puede ser que la comunidad sorda de Coajimalpa se refiera al microorganismo con un símbolo o seña específica y en observatorio se refieren a esta de una manera totalmente diferente. Bueno, también destacamos el impacto cognitivo que tiene el lenguaje o esta barrera, ya que el lenguaje nos permite entender y explicar nuestro mundo. Entonces, ellos al no adquirir este lenguaje en una temprana edad, les cuesta mucho adquirir conocimientos y relacionarse con su entorno. Asimismo, notamos o destacamos el dato alarmante de que 90% de las personas sordas es analfabeto. Esto las limita o las excluye del acceso a la información. Asimismo, la discapacidad, la nombramos como discapacidad invisible, ya que muchas de las propuestas que existen no toman en cuenta sus necesidades específicas o están normalmente oralizadas. Esto quiere decir que tratamos de adaptarlos a nuestro idioma, a nuestra lengua. Es por eso que nuestro sistema de solución se enfoca en el proceso de comunicación, más en específico de la microbiología y adaptar estos conceptos a sus necesidades. De esta misma manera, se busca que mi DEMI sea un canal de información y se desarrolla o cómo desarrollamos esta propuesta a través de dos elementos. Bueno, el primer elemento es una narrativa en donde se busca dar contexto a los conceptos que se presentarán, también se busca presentar estos conceptos de forma deductiva y por último, presentarlos de una manera muy visual, ya que se nos comenta y de acuerdo con la investigación, que cuando alguien pierde el sentido del oído, se agudiza el sentido de la vista. Entonces, por eso es la narrativa y la hicimos visual. Bueno, los personajes principales de nuestra narrativa es Hugo, Hugo es el protagonista que realiza este recorrido dentro del intestino y lo acompaña la microbióloga, la doctora Claudia, la cual está inspirada en nuestra asesora, la doctora Claudia. Ella le brinda las herramientas y el conocimiento para saber que la microbiología, la importancia de la microbiología y la importancia de los microorganismos y por supuesto, los microorganismos son elementos fundamentales dentro de esta narrativa. Estas son algunos de los escenarios que aparecen dentro de la narrativa, están desde cómo se vería el intestino por dentro, cómo se vería si nosotros fuéramos como observados desde un microscopio y partes de, digamos, del cuerpo donde hay como estos microorganismos, por ejemplo este. También cabe mencionar que en el transcurso de esta narrativa se presentan pequeños clips donde se da la seña de acuerdo a lo que se quiere mostrar, por ejemplo, en el pasado, por ejemplo, aparecería la seña de microorganismo, para que aparte de que el niño vea la seña, también tenga entendido el escenario, se le dé un contexto completo. Este por ejemplo, nuestra narrativa consta de cinco niveles y este sería cómo se presentarían los niveles. Y bueno, la narrativa empieza cuando Hugo se hace microscópico, por accidentes devorado y entonces empieza este recorrido dentro del cuerpo hasta llegar al intestino, en donde se topa con una bacteria y al inicio, como se ven a las bacterias como algo malo, como los villanos, entonces se espanta, se asusta y quiere correr y es ahí donde se encuentra con la doctora Claudia, le dice, hey, tranquilo, no pasa nada, ellos también son nuestros amigos y lo lleva a través del laboratorio para explicarle dónde se encuentran las bacterias, en dónde las podemos observar, en dónde, bueno, observar con microscopios y también en cómo nos ayudan. El segundo elemento es un repositorio que busca complementar a la narrativa, justamente lo que primero se hace con el usuario es contextualizar a través de la historia, de los escenarios, de los personajes y después se busca brindarle la herramienta expresiva. Para el desarrollo de la aplicación no sólo se consideraron las necesidades particulares de las personas con discapacidad auditiva, refiriéndonos a las necesidades comunicativas, sino también ciertos criterios en cuanto al diseño de experiencia y a la usabilidad. Por ejemplo, el primero es la reticulación del formato. Tenemos que pensar en las oportunidades que nos daba tener un formato en la manera de aplicación de celular para poder distribuir los elementos en el formato de manera óptima. Después está la arquitectura de la información. Tenemos que ser muy puntuales en las ideas y los conceptos que queríamos comunicar para poder hacer un filtro y darle al usuario la información suficiente para que pudiera entender el concepto, pero sin llegar a ser excesivo como para desviarnos. También tenemos la unidad visual de los elementos. Era importante que, como pudieron ver los fondos, los personajes, el aspecto visual fuera llamativo, pero que también fuera, se entendiera como un conjunto. Cada parte de la app, desde que el niño entra a la aplicación, los botones, los personajes, etcétera. Y por último, tenemos la coherencia y la continuidad en la navegación. Aquí era muy importante definir un flujo de navegación intuitivo que permitiera complementar el aprendizaje del niño, pero que además de intuitivo, fuera significativo y agradable. Estos son algunos ejemplos de los diferentes flujos de navegación dentro de la app. Como ven, parece que están enredados, pero todos están pensados y distribuidos de manera que hay una continuidad óptima. Y también sirven para mostrar las diferentes interacciones que el usuario tiene en la aplicación. Por ejemplo, este es un criterio de accesibilidad que tomamos en cuenta y es establecer una paleta de colores que nos permitiera comunicar los conceptos de manera óptima. Esto porque al ser nuestros usuarios muy visuales, era importante que cada detalle, desde los botones, los íconos, los personajes, todo estuviera muy bien detallado para que se pudiera entender. A continuación, les vamos a presentar la explicación del prototipo de nuestra aplicación. En primer lugar, tenemos una pantalla de carga con la temática de microbiología. El escenario es el interior del cuerpo humano, donde habitan millones de microorganismos. Asimismo, un botón de play que invita al usuario a presionarlo. Después tenemos una breve guía visual, en donde se busca dar a entender al usuario que si deja presionado cualquier elemento de la pantalla, como botones, textos o íconos, por más de dos segundos, se desplegará un video, el cual le mostrará la seña de ese elemento. Siguiendo, el usuario podrá seleccionar su personaje y asignarle un nombre, en este caso será Hugo. Para finalizar esta primera parte, el usuario podrá personalizar su personaje, cambiando características como el tono de piel, color de cabello o el color de la ropa. Al finalizar este paso, el personaje estará listo y el usuario podrá jugar el primer nivel. En una interacción cotidiana, tenemos de nuevo la pantalla de carga. Sin embargo, esta vez el usuario podrá seleccionar el perfil con el que desea jugar, pudiendo tener múltiples perfiles. Una vez seleccionado, el usuario será dirigido a la pantalla principal, donde encontraremos los siguientes elementos. En primer lugar, tenemos la opción de ajustes generales, como brillo, vibración o sonido. Aunque esta es una aplicación dirigida a personas con discapacidad auditiva, cualquier persona puede utilizarla. Después, tenemos la opción de activar o desactivar la ayuda de lengua de señas mexicana. Como se mencionó anteriormente, busca mostrarle al usuario la seña de cualquier elemento que mantenga presionado por más de dos segundos, como en este caso, un texto que habla más sobre el proyecto. Este apartado está dirigido a padres, docentes o cualquier persona que quiera conocer un poco más del proyecto. Después, tenemos las dos secciones principales de la app. El videojuego, que se apoya de la narrativa para contextualizar al usuario sobre los temas que se tratan en cada nivel. Los niveles se desbloquean progresivamente, de manera que los temas se muestren de manera gradual, yendo de lo general hasta lo particular. La segunda sección es el repositorio de lengua de señas mexicana. Este está dividido en dos. En primer lugar, un abecedario dactilológico que muestra las señas del abecedario. Por último, tenemos el apartado de conceptos, el cual se divide acorde a los niveles del videojuego. El usuario puede elegir alguno y ver la interpretación de este en lengua de señas mexicana. Así es como funciona Midem, valiéndose de un plano narrativo y un plano expresivo que busca apoyar en el proceso comunicativo de aprendizaje de niños con discapacidad auditiva en la enseñanza de temas de microbiología. Y bueno, ahora continuaremos como el video que resume nuestro sistema de solución. En México hay alrededor de 5 millones de personas con discapacidad auditiva según cifras del INEGI. 200.000 personas sordas entre 15 y 29 años no tienen acceso a la educación. Imagina qué posibilidades hay de explicarle qué es un microorganismo a un niño. Ahora pregúntate cómo sería explicar esto a un niño que no sabe leer. Más difícil todavía sería pensar en cómo poder explicar esto a un niño que no sabe leer y no puede escuchar. De estas preguntas nace Midemi, un proyecto enfocado en el proceso de comunicación dentro de la dinámica de aprendizaje de personas con discapacidad auditiva. Midemi está compuesto mediante dos elementos principales definidos por la comprensión de las unidades de análisis y las necesidades del usuario. El primer elemento es una narrativa que busca dar contexto de la situación en la que se presentan los conceptos, referir y presentar los contenidos de manera deductiva y brindar una visualización de los temas que se presentan. El segundo elemento es un repositorio que servirá para complementar y reforzar el contexto de la narrativa. Ofrecer al usuario la herramienta expresiva de aquellos conceptos que aún no existen en la lengua de seños. De manera conjunta, los elementos facilitan los planos expresivos para dar a entender los conceptos de microbiología. Para desarrollar estos elementos se tomaron en cuenta los siguientes criterios de usabilidad y experiencia. la reticulación del formato la arquitectura de la información la unidad visual de los elementos y la coherencia y continuidad en la navegación. En este sentido, la propuesta digital permite el intercambio de información rápido y adecuado a las necesidades perceptuales del usuario al que estamos abordando. Cada elemento visual dentro de la aplicación busca comunicar algo con el fin de que su navegación sea intuitiva. De esta forma, al presentar los elementos digitalmente, se facilita su visualización respondiendo al movimiento y gestualidad que caracteriza la lengua de señas mexicana. En una era digital donde las cantidades de información son enormes y el acceso a esta es inmediato, es de suma importancia redefinir la manera en que los contenidos son presentados, buscar alternativas para adaptarlos y que estos sean comprendidos por la mayor cantidad de personas, que los contenidos consideren las necesidades particulares de las personas con discapacidad auditiva, una discapacidad que pasa desapercibida en la mayoría de las ocasiones, que por sus síntomas es invisibilizada, pero no por eso menos importante que otras. Este proyecto busca servir como referente, uno que pueda guiar futuras aproximaciones de propuestas y modelos de aprendizaje para personas con discapacidad auditiva, que puedan ofrecer un beneficio en la comunicación y esto a su vez nos beneficia en los diferentes aspectos de su vida. Bueno, mencionar como terminamos el video que concluimos que este proyecto queremos que sea un referente porque si bien identificamos que existe este rezago educativo, todavía no solucionamos la problemática mayor, el cual es realmente adaptar la información a sus necesidades y de esta manera crear un verdadero acercamiento a la información. Entonces, pues nos quedamos con esa parte de que nada más sea un referente y que en futuras ocasiones se pueda retomar esta investigación o este cuadro metodológico para seguir avanzando en este proyecto de inclusión. Listo. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Creo que todos sabemos que las personas que cuentan con alguna discapacidad visual día a día enfrentan barreras que les impiden tener un pleno desarrollo a nivel educativo, escolar e incluso laboral. Y sin embargo, pues las acciones que se toman al respecto pues son minúsculas. por ello, nuestro equipo conformado por María Fernanda Correa, Jimena Cervantes, Erika Muñoz y Javier Nieves, les queremos presentar los puntos que están viendo a continuación y los cuales componen los resultados de nuestro proyecto terminal, el cual busca integrar a las personas con alguna discapacidad visual en el sistema educativo regular. Nuestro proyecto consiste en el diseño de material educativo que permita a los niños de tercero a sexto de primaria con una discapacidad visual y aquellos que tienen una visión regular acceder a conocimientos sobre microbiología y con información que sea apta para ambos grupos, que no se agregue a ninguno de estos y que ambos puedan ser incluidos en la misma aula. Este tipo de proyectos toma relevancia al demostrar que es posible crear material con las características necesarias para incluir a ambos grupos en las mismas aulas y que estos no se vean segregados del resto de la población, sin importar sus habilidades o sus capacidades. También es importante no olvidar que México se encuentra entre los 20 países con mayor número de personas con alguna discapacidad visual. Nuestro proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una propuesta de material educativo y actividades que le permitan a los niños el aprendizaje sobre los principales organismos que componen a la microbiota de la piel. Bueno, para el cumplimiento de estos objetivos nos fue indispensable abordar conceptos que nos permitieran comprender y conceptualizar el contexto de la propuesta diseñada, para ello pues empezamos con el abordaje de discapacidad visual, esto tiene relación con los distintos grados de visión, es decir, ceguera y debilidad visual. este tipo de padecimientos son provocados principalmente por enfermedades congénitas hereditarias, es decir, desde nacimiento hasta pues enfermedades congénitas adquiridas provocadas por algún tipo de accidente durante el crecimiento del individuo. Bueno, desde un punto de vista del diseño inclusivo, pues el cual consiste en diseñar para todos sin marcar diferencias en las condiciones físicas, mentales o sociales de cada individuo este no busca integrarles a las personas dentro de lo que digamos ya está diseñado, sino incluirles dentro de lo que pues ya es, bueno, igualitariamente con el resto de la población, para que me entiendan. A partir de ello pues buscamos diseñar una propuesta de diseño con material y actividades educativas que buscan incluir pues a todos sin importar las características y condiciones ya mencionadas, haciendo que pues los derechos se hagan valer de todas las personas. Bueno, por otro lado buscamos abordar dentro de nuestro proyecto el diseño universal, que este tiene como finalidad tener un diseño accesible de fácil uso y flexible para el usuario. Se contemplan los diferentes requerimientos de cada usuario desde un inicio para que después no se necesiten unas modificaciones futuras. asimismo ya teniendo como toda la metodología de nuestro proyecto y los métodos que queríamos abordar nos dimos a la tarea de investigar algunos de los conceptos para la investigación en ciencias que nosotros teníamos. Un concepto muy importante es la microbiología que es la ciencia que estudia los microorganismos como las bacterias, los virus y los hongos. La microbiota es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en nuestro cuerpo. Esta es única e irrepetible en cada individuo. El diseño áptico tiene como principal objetivo generar imágenes en alto relieve que puedan ser percibidas por medio del tacto. Recapitulando, los conceptos antes mencionados resultan de vital importancia. ya que son las bases teóricas sobre las cuales se asienta nuestro proyecto. Una vez acotado nuestro problema procedimos a la identificación de los actores principales que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. Estos los dividimos en dos grupos relaciones fuertes y relaciones débiles. Como relaciones fuertes tenemos a los padres de familia y a los maestros y como relaciones débiles tenemos a los directivos a la SEP y al CONALITEC. Bueno, dentro del sistema problema es en donde se identifican pues las principales barreras que existen en la problemática. aquí nos dimos cuenta aquí nos dimos cuenta que los padres, los profesores, los directivos y los organismos son los principales responsables en las deficiencias dentro del diseño, de la generación y de la aplicación de las diversas metodologías de aprendizaje. como por ejemplo, nos pudimos dar cuenta que los padres no se involucran lo suficiente en el aprendizaje de sus hijos, los profesores no tienen la suficiente capacitación pedagógica, los directivos tienen, digamos, o toman, mejor dicho, actitudes pasivas ante este problema y los organismos crean guías rígidas desactualizadas. Bueno, después del análisis del sistema problema y de los factores que esto incluía, llegamos a un sistema solución. Este sistema solución está conformado y diseñado por cinco módulos que nuestra base es un libro áptico que, bueno, en este se contemplan como varios conceptos de la microbiología y de nuestro tema principal. Este está vinculado directamente con unas tarjetas sensoriales que estos redirigen al usuario a cualquiera de nuestros otros tres modelos, ya sea el modelo 3D de nuestro personaje principal Tomás, el modelo 3D de las capas de la piel o el podcast en la plataforma de Spotify. Bueno, como ya había mencionado, el libro áptico es la base de nuestro sistema solución. En este se abordan como diferentes conceptos de microbiología, principalmente de la microbiota cutánea. Menciona algunos microorganismos que viven dentro de la microbiota cutánea, cómo interactúan con el cuerpo, algunos conceptos de higiene y alimentación y pues algunos cuidados de heridas. Ese contempla macrotipo que es texto en mayor tamaño para los niños con debilidad visual y pues está acompañado de algunas ilustraciones gráficas y para los niños con ceguera tenemos la lectura en braille y estas son imágenes ápticas que para esas realizamos algunas pruebas con niños normovisuales de 5 a 7 años en los que hicieron unos dibujos de acuerdo a los microorganismos de nuestros modelos y otros objetos relevantes. Estos son como el proceso y pues bueno, después de haber obtenido las ilustraciones hicimos una limpieza de estas para obtener un resultado más prolijo. Y estas son las tarjetas sensoriales que acompañan al libro. Dentro del libro trae algunas indicaciones que redirigen al usuario a las tarjetas sensoriales y en la parte trasera traen un código QR que los redirige al podcast. Como segundo elemento del sistema diseñamos un modelo 3D de las capas de la piel. Este modelo tiene como principal objetivo el entendimiento y aprendizaje de la estructura de las capas de la piel por medio del tacto. Es un modelo desarmable al cual se le colocan diferentes piezas por medio de un mecanismo de unión de macho y hembra a través del reconocimiento de formas, relieves y texturas. Bueno, pues el tercer y último elemento que se incluyó dentro del sistema fue un peluche de nuestro personaje principal Tomás el cual pues busca el reforzamiento en la localización de la microbiota cutánea a través de diversas formas y texturas que pues se van colocando en las diversas partes del cuerpo a las que corresponda pues cada uno de los microorganismos que posee cada una de las texturas a través de un broche de presión se colocan y se va haciendo ese reconocimiento. También fue muy importante darle una imagen a nuestro proyecto y por tanto optamos por desarrollar un logotipo que contara con formas muy curvas y redondeadas que resulte atractivo para los niños aunado a eso pues fue muy importante utilizar una paleta de color que fuera lo suficientemente contrastante para que pudiera ser percibida con facilidad por las personas con debilidad visual además de que igual resulta visualmente atractiva. Y los dejamos con el video de la presentación del proyecto. En tema de discapacidad visual México es uno de los 20 países con mayor número de personas con algún nivel de pérdida de visión pues según una evaluación realizada por la Sociedad Mexicana de Ophthalmología en México existen 2.237.000 personas con debilidad visual y poco más de 415.800 con ceguera. Con el afán de superar las barreras que emprenden estas personas a nivel escolar nace Mico un proyecto que busca la inclusión de niños con ceguera o debilidad visual en el sistema educativo regular por medio de los criterios del diseño inclusivo y el diseño universal aplicados a la educación buscando abolir la exclusión que ha sufrido este grupo durante años. Nuestro proyecto tiene como objetivo general desarrollar una propuesta de diseño de material educativo y actividades que faciliten el proceso de aprendizaje de contenidos sobre los principales microorganismos de la microbiota cutánea en ellos con ceguera total y normo visuales. El proyecto está conformado por 4 módulos que interactúan en conjunto para reforzar el aprendizaje del usuario. Como base tenemos un libro áptico que cuenta con información relevante acerca de la microbiota cutánea ilustraciones visuales e ilustraciones ápticas. Este se relaciona directamente con los demás módulos que son un modelo de las capas de la piel en 3D y un peluche del personaje principal Tomás. Ambos muestran la morfología de los microorganismos seleccionados todo esto por medio de recursos visuales para los niños normo visuales y por medio de texturas para los niños con ceguera pues al carecer del sentido de la vista es necesario utilizar los demás sentidos principalmente el sentido del tacto a uno de estos dos módulos se cuenta con el apoyo de tarjetas sensoriales que le ayudan al niño a ubicar los microorganismos dentro de los modelos además de contar con un podcast en la plataforma de Spotify que ayuda a comunicar datos relevantes sobre la microbiota cutánea y los cuidados de esta bueno ya nada más para finalizar pues queremos como agradecerle a todos los invitados el día de hoy y agradecimientos especiales a la profesora Claudia a la profesora Angélica y al doctor Luis y un agradecimiento también especial a la organización discapacitados visuales porque nos estuvieron dando asesorías personalizadas en cuanto a las personas con discapacidad visual gracias aplausos aplausos ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias 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 Listo Antes de que empecemos me gustaría ahora que ya saben qué es la microbiología y la microbiota qué es lo áptico y están un poco más familiarizados con los temas que les vamos y les expusieron mis compañeros hace unos minutos me gustaría y nos gustaría hacerles un par de preguntas ustedes sabían que más de la mitad de la población de personas con discapacidad visual jamás ha ido a la escuela y que si llegan a ir duran solamente un año cursan su primer año y deciden dejar de ir y eso es porque hay un problema muy muy grande respecto a las barreras de aprendizaje relacionadas con lo con la lectura y con lo visual entonces nuestro proyecto va un poco de eso además si ellos no tienen la oportunidad de ir a la escuela mucho menos tienen la oportunidad de conocer sobre ciencia aparte es un problema que también aqueja a los jóvenes son quienes menos van a la escuela y quienes menos deciden quedarse a estudiar y otro de los problemas que aquejan a estos jóvenes es que una de las enfermedades más importantes en nuestro país ahora mismo respecto a los niños es la obesidad y también la diabetes seguramente han escuchado que México está entre los primeros lugares a nivel mundial sobre diabetes obesidad y sobrepeso de ahí es que nació esta idea de nuestro proyecto tratar de juntar estas dos problemáticas y darles una solución a través de un sistema de diseño nosotros somos Luis Hernández y Mariana y nuestro proyecto se llama Bioti lo que les presentaremos a continuación será el proyecto como tal Bioti los antecedentes de nuestra investigación los problemas que detectamos el mapa de stakeholders y nuestro sistema de solución que consta de cuatro elementos como les mencionábamos Bioti es un sistema de diseño inclusivo para niños ciegos que está enfocado en la enseñanza aprendizaje de la microbiota ok 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 Bioti es un sistema sistema de diseño inclusivo para niños ciegos enfocado a la enseñanza aprendizaje de la microbiota intestinal humana el consumo de comida chatarra y su impacto en la salud porque claramente uno de los problemas más importantes relacionados a este problema del sobrepeso y la diabetes es la gran cantidad de comida chatarra que se consume en nuestro país al hacer nuestra investigación nos encontramos con digamos que dos luchas principales la primera es esta la discapacidad visual contra la educación por esta deserción escolar que es tan alta en las personas que sufren de alguna discapacidad visual tan solo el 6% de la población en México tiene alguna discapacidad y de ese de ese número más de 4 millones tienen discapacidad visual y justo es esta más de la mitad que no han tenido acceso a la educación la otra gran lucha pues es son las enfermedades contra la comida chatarra en México hablando de la población de jóvenes padecen sobrepeso u obesidad uno de cada 20 niños menores de 5 años y uno de cada tres niños y adolescentes de entre 6 y 19 años otro dato súper impactante es que México es el país con la mayor ingesta en América Latina y uno de los primeros a nivel mundial de los datos mencionados anteriormente encontramos los siguientes problemas uno y el segundo vienen de mano del sistema educativo que provoca que los niños ciegos se rezagan al separarlos y generar estos sistemas de educación especializada y el otro es que el contenido que hay actualmente no tiene un peso de importancia en la ciencia junto con esto encontramos el poco material adaptado y que cada tipo de discapacidad visual requiere aproximaciones distintas lo que dificulta el tener un material correcto para cada una de ellas dificultando la producción la adquisición y elevando costos y reduciendo el interés por parte de las instituciones educativas de grado público este sería nuestro mapa de stakeholders teniendo como usuario principal a los niños ciegos como usuarios secundarios a sus compañeros siempre teniendo en cuenta que ellos están junto con sus padres y que los catedráticos tienen cierto impacto en esta relación nuestro proyecto toma como base las enseñanzas del modelo STEAM que es de sus siglas en inglés ciencia tecnología ingeniería arte y matemáticas este modelo busca integrar todos estos conocimientos en en un métodos prácticos que permitan a los niños generar interés por estos temas y no irse con la idea de que toda el área físico-matemática y de ciencias es difícil aburrida o incluso tediosa y el otro gran parte de aguas aquí es el diseño universal nuestro proyecto busca la integración de estos niños en escuelas para normovisuales y no sólo mantenerlos en escuelas de educación especializada a continuación les mostramos los cuatro elementos de nuestro sistema solución estos conforman a nuestro kit que serían un libro áptico un juego de mesa dos modelos tridimensionales y una página web este es nuestro libro áptico está basado principalmente en ilustraciones normovisuales pero la mayoría de ellas tienen relieve para que los niños ciegos con alguna discapacidad visual puedan sentirlos también cuenta con braille y también tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento con desafortunadamente no pudimos tener el acercamiento con un niño ciego pero sí con niños autistas y niños con discapacidad auditiva que nos ayudaron a crear las ilustraciones ápticas que serían presentando o representando a una bacteria y a un virus y se trabajó con ellos para poder obtener estas ilustraciones que se incluyen en el libro su función principal es que mediante el juego ellos conozcan sobre la microbiota intestinal humana y sobre los microorganismos que viven dentro de su cuerpo el siguiente elemento es el juego de mesa eres lo que de microcomas la idea de este juego es que los niños puedan entender lo que es la disbiosis la disbiosis para los que no entendemos de estos temas es el desequilibrio que hay dentro del cuerpo cuando el número de bacterias dañinas es mayor que el de bacterias benéficas dentro de nuestro intestino la idea de este juego es que los niños pueden reconocer cada uno de los órganos ya que están texturizados y que por medio de las fichas puedan librar esta especie de batalla entre microorganismos buenos y microorganismos malos está conformado por tres elementos que serían el propio tablero texturizado las cartas con los símbolos con relieve y las fichas que tienen formas particulares para facilitar diferenciarlos estos otros elementos son unos modelos tridimensionales de una bacteria y de un virus cuentan con diferentes partes para que los niños las puedan ir desarmando y conocer por medio de las diferentes texturas cómo es que se forman estos microorganismos estos peluchas explican perfectamente lo que sería la morfología entonces es por eso que son modelos 3D desarmables el último elemento sería la página web la función de este elemento es servir como un repositorio de todos los materiales y un punto de contacto para los padres y los educadores y también como parte de estos elementos claramente aunque la página de internet es un gran apoyo también queremos que los niños tengan autonomía para poder ocupar estos elementos y tenemos estos manuales que incluyen las texturas para que los niños tocándolas puedan saber de qué están hablando las capas exteriores de las bacterias del virus y bueno el juego también tiene su manual de la misma manera para que sepan qué tipo de cartas están jugando y qué fichas representarían como los entre comillas los virus o las bacterias buenas o malas ¿sabías que en México hay aproximadamente 145 mil? ¿no se escucha? se escucha desde la computadora bueno pues nos comimos todas las fallas técnicas gracias en la carpeta que estaba abierta en la de equipo 4 ¿no se escucha? ¿sí? ¿sí? ¿no se escucha? ¿sí? ¿el estado de México? ¿se escucha? ¿el río? ¿no se escucha? no, no sí ¿sí? ¿sí o de México? ¿al vez en México? ¿al vez en México? ¿al vez en México? ¿sí? 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 ¿Sabías que en México hay aproximadamente 145 mil niños ciegos, de los cuales menos del 50% recibe educación básica? A esto agrega los altos índices de obesidad infantil generados por el consumo de comida chatarra y el decreciente interés de los jóvenes por la ciencia. Bioti es un proyecto que surge en respuesta a estas necesidades. Consiste en un sistema de enseñanza-aprendizaje basado en los principios del modelo STEAM y el diseño universal. Cuenta con cuatro elementos. Un libro áptico que explica temas de la microbiota intestinal a través de texto en braille e ilustraciones con relieve y texturas. Dos modelos tridimensionales para ayudar a comprender la morfología de los virus y las bacterias. Un juego de mesa que indica los órganos que componen el sistema digestivo, además de exponer la importancia de una buena alimentación y el impacto de la comida chatarra dentro del cuerpo, mediante el juego e interacción con el tablero texturizado, las fichas con relieve y las cartas con braille. Estos tres elementos están dirigidos tanto para niños ciegos como normovisuales. El cuarto y último elemento es un portal web que sirve como repositorio de los materiales y contactos, además de ser un foro para consultar dudas, consejos e ideas que otros usuarios puedan aportar. Este portal es una herramienta dirigida a padres y educadores. El kit cumple con la función de generar un ciclo de trabajo dinámico e interactivo que permita a los niños entender temas de la microbiota intestinal y a los padres responder las dudas que puedan surgir en el proceso. Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien, como mencionábamos, este proyecto terminal fue posible gracias a la colaboración de la doctora Claudia Martínez de la Peña. Fue una de las grandes ventajas que nos trajo la pandemia poder tener esta posibilidad de colaboración con otras instituciones. Como mencionaba el doctor Luis Rodríguez, ella está en el ICUAP, en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y pues me gustaría mucho que Claudia pasara y pudiera darnos unas palabras. En realidad es la primera vez que físicamente los alumnos la ven, o sea, presencialmente, porque todo el proceso, digamos, de enseñanza-aprendizaje, fue a través del Zoom y a través de diferentes, digamos, asesorías que trabajábamos los lunes, miércoles y viernes, o en el horario de clase. Entonces, pues, Claudia. Bueno, buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí y pensar que, pues, hace un año que platicábamos, pues, mi hermana y yo siempre hemos tenido ganas de hacer algo juntas, a mí me apasiona lo que ella hace y creo que a ella le gusta lo que yo hago. Y desde que mi hijo era chico que está aquí, que dibujaba las bacterias, porque siempre se iba conmigo al laboratorio y en su forma de ver la microbiología tan chiquito, nos nació desde ese entonces crear material para niños, ¿no? Me decía, ¿cómo no hay nada o hay muy poco material que esté dirigido para enseñar ciencia o enseñar esta área, que pues para mí es, pues, maravillosa, ¿no? Algo que no se ve y poderlo dar a conocer. Entonces, desde ese entonces teníamos un gusanito de poder colaborar y poder hacer un trabajo juntas, tratando de crear material, porque hay muy poco. Los muchachos se dieron cuenta cuando estuvieron revisando material. Si hay material, pues, es material que no es de aquí, está en otros idiomas, es poco el material. Y hace mucha falta, tanto para niños normales y, pues, mucho más para niños con alguna discapacidad. Ahorita que vivimos lo de la pandemia, pues, todos nos dimos cuenta de la falta de información que hay sobre los temas de microbiología. No se sabía que es un virus, se confunde el virus con bacterias, la gente oye bacterias y cree que se van a enfermar. Y, bueno, son conceptos, creo, muy cotidianos, como decían los muchachos. Yo los oigo y digo, ya saben mucho, me da mucha alegría escucharlos y saber que ya pueden hablar de temas de microbiología. Cuando hace un año yo les platicaba y, pues, no tenían, tenían una embarradita de lo que vieron en biología, a lo mejor en la prepa me comentaba, ¿no? Y ver ahora cómo se desenvuelven hablando de temas de microbiología y, sobre todo, de la microbiota que nos ataña a todos, que son todos los microorganismos que tenemos. Somos más microorganismos que células humanas y eso es algo que no sabemos y no le damos la importancia. Si supiéramos el beneficio que genera en nosotros todos estos millones de microorganismos que viven en nosotros, si los supiéramos cuidar, como decía el último equipo, la alimentación va a hacer que nosotros mantengamos una buena microbiota intestinal y eso va a generar que tengamos salud, incluso salud mental. Se han visto muchos estudios donde la microbiota interviene con la depresión, con el autismo, con muchos procesos depresivos, por ejemplo, o algunos otros, también con el sistema inmune principalmente. Bueno, yo traté de darles una embarrada y creo que ellos fueron ahondando mucho más en aquellos temas que los captaron y pues verlos ahorita ya presentar su trabajo final y todo lo que han recorrido durante este año, pues a mí me da mucho orgullo, la verdad, yo siempre los estuve viendo en línea, tratando de apoyarlos en lo más que yo podía porque pues también tenemos muchas actividades y andamos todos como locos, pero ahorita verlos, presentar sus trabajos y ver la calidad con la que los hicieron, a mí me da la verdad mucho orgullo, creo que tienen mucho potencial y ojalá y todos estos trabajos se lograran difundir, o sea que no se quedaran en proyectos, que se pudieran hacer para toda la población, que lo pudiéramos crear y difundir para que sea material de utilidad, que hace tanta falta. Creo que lograron un excelente trabajo, después de un año ya se volvieron expertos, me da mucha alegría, ya saben usar los términos, crearon material de muy buena calidad, yo lo veía desde antes, dije no pues es que son diseñadores, van a hacer algo maravilloso y creo que lo lograron la verdad, creo que hicieron un excelente trabajo y hace mucha falta y también como yo le decía Angélica, creo que este fue un reto muy grande para ustedes porque primero no sabían del tema, segundo pues no era diseñar cualquier cosa para cualquier persona, será un tema difícil del cual no tenían conocimiento, segundo era hacer algo para personas que tenían alguna dificultad, no es el diseño, siempre pensamos que es para que lo vean y ustedes se dieron cuenta que va más allá, tiene que ser algo útil y que además puede usar para aprender, para dar a conocer la ciencia, qué tanto nos falta, la pandemia nos hizo ver también esto, hay muchos temas de ciencia que desconocemos, mucha mala información que anda circulando, la gente creía todo lo que anda circulando, todo por falta de información y bueno, yo como científica me siento responsable porque no hemos sabido llegarle a la gente, nos hemos enfrascado en el laboratorio, quizás hacer experimentos pero nos falta ese paso de dar a conocer la ciencia y creo que esta manera de colaborar con diseñadores es una muy buena mancuerna porque ustedes saben cómo crear el material y nosotros a lo mejor les decimos qué es el conocimiento y ustedes lo traducen, creo que esa es una muy buena mancuerna que se logró porque a veces no sabemos, los científicos estamos tan metidos en nuestro rollo que creemos que todo el mundo nos entiende que hablamos el mismo idioma y no es verdad, ustedes lo vieron, yo estoy muy orgullosa, muy satisfecha por el trabajo que hicieron muchachos, me da mucha alegría estar aquí, nos desvelamos pero aquí andamos, aquí andamos y la verdad estoy muy muy contenta por lo que lograron, creo que si lograron esto cualquier proyecto que tengan en la vida lo van a lograr, o sea hicieron algo realmente complicado pensar en cómo llegarle a gente que tiene una discapacidad y explicarle algo que además no se ve, los microorganismos son invisibles para todos nosotros, y ustedes lograron llegar y hacer algo para explicarlo, pues yo nada más quiero felicitarlos nuevamente y que sepan que pues tienen un mundo de posibilidades y que ojalá y siempre quieran colaborar con la ciencia y hacer material. Pues muchas gracias, gracias. Gracias Clau. Bueno, a mí ya nada más me resta darles las gracias. Gracias. El proyecto terminal es una OEA que, bueno, en la UAM para los papás de nuestro alumnado no le decimos materias en la UAM, sino unidades de enseñanza-aprendizaje, es una serie de tres OEAs cuyo grado de complejidad va avanzando a lo largo del tiempo, son tres trimestres consecutivos, que lo que buscan es abordar una problemática compleja, en este caso la vinculación de la ciencia, de la microbiología, la vinculación con las personas con discapacidad, le pusimos un ingrediente adicional que era el trabajar con niños con discapacidad, las personas con discapacidad culturalmente son invisibilizadas, es decir, no las vemos en la calle, no las vemos en el cine, no las vemos en el centro comercial y no las vemos porque el entorno no es adecuado para ellos, no es porque no puedan o no quieran, sino porque en realidad a todos los demás nos ha faltado esa visión de integración de las personas con discapacidad. En esta ocasión, este proyecto terminal, pues está relacionado precisamente con estos conocimientos científicos que queríamos también nosotros, desde el diseño, poder abordar y contamos con esta oportunidad de vinculación con Claudia. Entonces, hoy concluye un esfuerzo académico muy importante para nuestro alumnado. El objetivo, como ya mencioné, tiene que ver con la solución de problemáticas de distinta índole a través de esta mirada de nuestra licenciatura, que no tiene un apellido como diseño gráfico o diseño industrial, sino más bien la propuesta del programa académico es la generación de sistemas de diseño integral donde nuestros egresados, nuestros diseñadores sean capaces de abordar cualquier problema y poder resolverlo a partir de la investigación aplicada, que es justamente lo que hoy acabamos de presenciar. Este tipo de proyectos adquiere una relevancia importante porque también sensibiliza y concientiza a nuestro alumnado respecto de las necesidades sociales que son convergentes con la impronta de nuestra universidad, es decir, cómo poder preparar a jóvenes que sean capaces como ciudadanos, como diseñadores, como personas críticas ante la realidad de este país y que ellos salgan con esas herramientas, con esos conocimientos para poner sus capacidades al servicio de los demás, sus saberes, sus capacidades, sus conocimientos y también su corazón, porque estos proyectos requieren el desarrollo de una empatía muy profunda hacia la realidad del otro. Entonces, pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes, a los padres de familia, a los familiares, a los amigos, a toda esta red que tienen nuestros alumnos, por haber depositado la confianza en la Universidad Autónoma Metropolitana para que podamos compartir con sus hijos lo poco o mucho que sabemos. Ponemos nuestro mejor esfuerzo, ya todo lo demás pues está en sus manos, chicos. Muchas felicidades por llegar a este punto. Muchas gracias, Luis, por siempre entrarle en la aventura de los proyectos terminales. Gracias, Claudia. Muchas gracias a todos ustedes y muchísimas felicidades por sus resultados. Con esto concluimos. Muchas gracias.